Te invito a recorrer conmigo el Rancho Sotomayor en su floración. Hola a todos, bienvenidos, bendiciones. Aquí disfrutando de este día soleado, al fin, después de tanta lluvia. Disfrutando el silencio, el cantar de los pájaros, el viento, el sol. Y de vez en cuando se interpone en el silencio el sonido humano con su música estridente o anuncios de megáfonos acá en los pueblos cercanos. Uno que otro auto que pasa chanfleado con su tubo de escape para demostrar lo bacán que son. Interrumpiendo el silencio que es sagrado. Ese silencio que está lleno de sonidos naturales como los pájaros, el viento, el sonido del agua, el respirar, el latido del corazón, el aleteo de una mariposa o de un insecto. Como eso. Bendiciones a todos y gracias por existir. Y la idea es mostrarles también el comienzo de esta primavera que es hermoso en todos sus brotes. Miren ese cielo azul. Partamos por ahí. Increíble. Y ya pronto les mostraré los brotes de cada floreza. Como pueden ver acá el damasco floreció entero. Cosa más linda. Esta rosa llamada los besitos. Cosita. Los cardenales que de a poco están sacando su color rojo intenso. La lavanda. Para hacer varias tinturas madres, oleatos y perfumes. Como ungüentos y cremas. Esta maleza pasto exquisita para caminar a pie descalzo. Una maravilla. No tienen idea cómo se siente. Es una exquisitez en los pies. Y aquí estamos en la tumba de Uriel. Mi perrito fiel. Donde encima de su tumba hay lirios y muchos caléndulas. Miren. Miren qué belleza. Una maravilla. Entre amarillas, algunas, naranjas, otras. Y que sirven un montón para hacer también oleatos y tinturas madres. Y aquí podemos ver todos los membrillos que están en toda esta orilla. Como este. Miren su flor. Es espectacular. Cosas más lindas. Todo florecido. De aquí para allá. Y este es uno de los tantos paltos florecidos. Miren. Qué belleza. Todo eso son futuras paltas. Y hay otro palto. Más allá hay otro. Escuchen ese pajarito. Y aquí tenemos uno de los tantos ciruelos que ya está floreciendo y brotando. Como lo pueden ver ahí. Estas ciruelas son exquisitas para hacer unas ricas mermeladas. Y aquí todo lo que continúa de aquí en adelante en la orilla son guindas ácidas. Y aquí está su flor. Están empezando a brotar. Están empezando a brotar. Y aquí los naranjos. Si bien aún tienen muchas naranjas. Están empezando a salir la flor de la salea. Igual que los limones. Que también se hacen maravillas a nivel herbolario y como fragancia. Y la maleza o pasto. Miren todas las flores chiquititas. Entre lilas y azules que saca. Una maravilla. Una preciosura. Y así está lleno, 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 lleno. Aquí una chirimoya creciendo en el chirimoyo. Hay otras más ocultas por ahí. Precioso. Son tan ricas las chirimoyas. La flor del durazno. Es una maravilla. Estos son los duraznos pelados más dulces que he comido. Pasando por las palmeras. Que es una maravilla. Me siento como que estuviese en Egipto. Aquí tenemos el magnolio. Que primero saca su flor y luego saca sus hojas. Primero está vacío. Son solo flores. Y después saca sus hojas y la combinación de ambos es precioso. Y ahí al fondo. Ese verde que está justo ahí. Ese es el gran magnolio de flor gigante y blanca. Es una maravilla. Tenemos el Padre Sol en este cielo maravilloso. Estas palmeras que hay que podarlas. Esta es una parte. Miren esa cala maravillosa. La preciosura. Qué cosa más linda. Flores y más flores. Flores y más flores. Las hortencias que están empezando a brotar para sacar esa flor gigante hermosa. Estos pinos tan lindos que su fragancia es exquisita para hacer perfume y también para hacer el fermentado de pino que es exquisito, que parece el Sprite. Que yo dejé la receta por ahí. Flores y más flores. Flores y más flores. No sé cómo se llama esta maravilla. Y estas chiquititas azules que están aquí. Cosas más lindas. Paraíso mismo. Y aquí, donde está la torre de agua, es una gran enredadera que es un jazmín. Miren sus flores. No tienen ni idea el aroma que expelen. Especial para hacer perfume también. Para hacer tinturas madres y oleatos. Ayuda mucho para calmar infusiones. Exquisito. Muchas gracias por compartir y seguir hasta aquí en el video. Observando las maravillas de este sector en el cual afortunadamente estoy. Que de verdad siento que es un paraíso. Dos hectáreas y media. En donde hay prácticamente de todo aquí. Ay, me faltó mostrar el huerto. Pero antes pasar por el parrón. Uno de los parrones. Ver cómo ya están ahí. Empezando a brotar y a crecer. Para dar las ricas uvas en todo este gran parrón. Y aquí una de las loe veras sacando y brotando su flor. Junto con las otras caléndulas que hay acá y otras flores más que hay ahí. Por ahí hay una salea, helechos. El caleuche o una cosa así. Se me olvidó cómo se llama este en particular. Y ahí está el caleuche o una cosa así. Y ahí está el quique. Y ahí plantaciones de tomate, cebolla, ajo, cáñamo. Eneldo, salvia, perejil, zapallo, zapallo italiano, melón, sandía, romero, orégano, cibulet, etc. Chao, gracias por seguirme. Bendiciones. Bendiciones.